8 y 52 de la mañana, hoy vamos a hablar en Desayunos Informales de la obra Tierra y para eso vamos a hablar con su creador, el dramaturgo y director teatral Sergio Blanco. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Hola Sergio. Gracias, gracias por la invitación. Me imagino que como todo creador cuando ve su obra siempre la hace con todo el amor del mundo, con toda la pasión. Ahora esta obra en particular tiene un condimento especial, ¿no verdad Sergio? Sí, sí, tiene un condimento especial porque habla de la muerte de mi madre, es una autoficción que es este género en el que yo trabajo hace algunos años, donde mezclo datos de mi vida personal con datos que son inventados, ¿no? La palabra autoficción está en la palabra auto que hace referencia a uno, pero también está en la palabra ficción, es decir que hay un componente de datos o de elementos que no son biográficos sino que son inventados, pero parte siempre de un vivido verdadero que en este caso fue la muerte de mi madre hace un año y medio y a partir de allí escribí este texto que habla del duelo, ¿no? De cuando perdemos a alguien tan importante como una madre, el duelo que activa esa pérdida que si bien es una fase dolorosa, como dice la palabra, no obstante puede tener momentos bellos, hermosos y de cosas muy agradables que se descubren, ¿no? ¿Encontraste en este hecho doloroso, como tú decís, también un instante de creatividad? Sí, por ejemplo eso, ¿no? Una de las ventajas que tenemos a veces quienes trabajamos en la creación, las pintoras, las músicas, los escritores, las poetas, es que podemos aprovechar de ese dolor o de esos momentos difíciles de saber que eso puede ser el abono para un trabajo, para una creación, ¿no? Entonces todo lo que vamos viviendo sabemos que en un momento u otro lo vamos a aprovechar o también ser empáticos con los demás, ¿no? No solamente el dolor o lo que uno va viviendo, sino también lo que van viviendo las personas que están alrededor de uno, a uno lo ayuda para poder trabajar y quizás es una de las salidas que tenemos los creadores que en los momentos de dolor decimos, bueno, esto en algún momento lo voy a poder... Claro, eso también te iba a decir, te debe haber ayudado a sobrellevar el duelo, poder plasmarlo en arte. Sí, sin lugar a dudas, todo trabajo creativo tiene un componente terapéutico muy grande, ¿no? Es decir, uno siempre, yo en uno de mis textos más teóricos hablo del vínculo que hay entre el trauma y la trama, ¿no? De cómo de alguna manera cuando tenemos algo traumático que nos puede doler, tramar a partir de eso, crear una trama nos ayuda de alguna manera de salir del trauma para pasar una trama, un relato, un cuento, una ficción, a pintar algo, hablar de algo, ¿no? Siempre el hecho de hablar o desplayar algo nos ayuda mucho y sin lugar a dudas la escritura de esta obra y estar dirigiéndola también ahora junto a todo un equipo, ¿no? De personas que estamos trabajando ayuda mucho, a mí me ha ayudado mucho y nos ayuda a todas las personas del equipo. ¿Ahora fue un desafío difícil? Sí, bueno, el duelo es un desafío difícil siempre, por un lado, más allá de que uno lo utilice para crear o que se apoye en eso, siempre el duelo es algo difícil, pero también hay que, al menos en mi caso, atravesarlo, yo me propuse atravesarlo con belleza, ¿no? De que ese dolor, que es parte de la vida, el memento mori, todos vamos a morirnos, todos vamos a asistir a la pérdida de algún ser querido. Se trata de una madre, hubo que prepararse y decir, bueno, ¿cómo puedo vivirlo de la forma más bella, no? Más hermosa posible, atravesando, por supuesto, momentos de tristeza, digo, los duelos son y entendiendo que un duelo quizás no se cierra nunca, ¿no? Quizás hay una, llegó en la década de los 50, en los 60, una idea de que el duelo tiene que ser cerrado, de que hay un tiempo, de que hay fases, que sin lugar a dudas hay una parte de verdad, pero no sé si un duelo hay que cerrarlo, quizás un duelo es empezar a tener una conexión distinta con esa persona que perdimos, no es algo que se cierre, no es algo que se concluya, sino que es algo que hay que vivir con ese dolor y... y que nos va a ir acompañando, ¿no? Sergio, ese duelo fue también en vida durante... porque a veces cuando uno tiene a sus padres que van envejeciendo, van teniendo sus nanas, va procesando ese duelo durante la vivencia de esas personas queridas, y hay quienes, a veces es algo de golpe que ocurrió de un día al otro y el duelo viene después. Yo creo que todos nos vamos preparando de alguna manera, ¿no? Mi mamá cuando falleció tenía 80 años, el día que cumplió 80 años, increíblemente cerró un ciclo, ¿no? Entonces, sí, uno se va preparando a la vejeza, que va a llegar un momento en donde vamos... pero uno nunca sabe, ¿no? El misterio de la muerte también es que nunca sabemos cuándo nos va a llegar. Yo creo que de alguna manera vamos... la vida es aprender que en algún momento vamos a tener esa cita con la muerte nosotros y nuestros seres queridos, ¿no? Sócrates decía que funda toda la filosofía occidental, que la filosofía era el arte de prepararse a la muerte, ¿no? En la medida que somos conscientes de ese memento mori... Vivimos de otra manera. Vivimos de otra manera, ¿no? El memento mori va acompañado del carpe diem, digo, hay que aprovechar al máximo el presente. Quizás es esa muerte la que hace rica la existencia y la vida, ¿no? Contanos de la obra. Bueno, la obra Tierra habla de este tema, justamente. Es una autoficción, por lo tanto es un dramaturgo, es una especie de alter ego mío que acá interpreta a un actor extraordinario, que es Gustavo Suárez, que es un actor con quien yo hace muchos años tenía ganas de trabajar. Elegir los alter egos no es algo simple, ¿no? Porque es la persona que no soy yo, pero que va a representar una parte de mí. Entonces, después de haber trabajado con grandes actores como Gustavo Suárez, o Alfonso Thor, o Sebastián Cerantes, o Gabriel Calderón, yo acá quería trabajar con él, que va a la búsqueda del liceo donde trabajó su madre y se encuentra con tres antiguos alumnos y a partir de esas citas va reconstruyendo esa imagen de la madre que él no tenía, que era la madre en el aula, ¿no? Y esos otros tres intérpretes son Soledad Fruone, que es una gran actriz con quien ya trabajé en otro espectáculo, Tomás Piñeiro, que es un joven actor que acaba de salir de la EMAD, que es muy interesante trabajar con gente joven, tiene 23 años, y después Andrea Davidovich, que es, a mi entender, una de las, está dentro de la lista de las cinco actrices más importantes que, a mi entender, tiene este país. Así que es un lujo tener ese equipo de intérpretes. ¿Cómo vienen los ensayos? Bien, bien, estamos a un mes del estreno, el estreno es el 23 de noviembre, en el Auditorio del Sodre, y bien, pero en esa fase en que uno está experimentando, ¿no? El ensayo es un laboratorio, es un lugar donde se experimente y donde se crea, ¿no? Donde el texto ya está escrito, que igual también se va modificando, pero donde uno está trabajando no solamente con el equipo de cuatro intérpretes, sino de todos los diseñadores. ¿Eso de interpelarte, o sea, de cambiar cosas a su último momento, o no, bueno, voy con esta idea y me mantengo? Bueno, yo mucho con una idea nunca llego al ensayo, ¿no? Sino que dejo que vayan apareciendo ideas, que ellos vayan proponiendo, es importante que el intérprete, a mí me gusta... Que se sienta cómodo, sí, fundamental, que se sienta cómodo, en confianza, que pueda crear el actor, la actriz, es quien va a crear ese personaje. Digo, el texto escrito es un punto de partida, son palabras, no existe el personaje, ¿no? Esa idea de que el personaje no preexiste, son palabras que están puestas en el papel. Lo interesante es la alquimia de cómo esas palabras se encuentran con un cuerpo, con una voz, con emociones, y ahí empieza a crearse el personaje. Al ser una autoficción, debes ser muy loco vos, desde la platea, ver... Sí, sí, es raro, es raro, es raro porque no soy yo, es la representación de mí, pues en lugar a dudas que es muy movilizador, ¿no? Igual siempre le digo a los actores que hacen los papeles de mis alter egos que se olviden de mí, ¿no? Porque también eso que está ahí escrito es una representación, es una idea. Y a mí lo que me interesa es qué va a traer ese actor, qué va a traer esa actriz, cómo esas palabras que están escritas en el papel funcionan en el mundo emotivo de, por ejemplo, Gustavo Suárez. Claro. Entonces, eso es muy interesante y es fascinante en el teatro, ¿no? Porque finalmente el teatro es un laboratorio que experimenta lo humano. Ahora, el Auditorio Nacional del Sodre es grande, ¿no? Sí, igual vamos en la Balso, en la Sala Balso, sí, 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 no, porque el Auditorio es enorme y para mí el teatro me gusta que sea... Más intimidante. Sí, más, más. Para mí ya más de 200, 150 personas ya no me gusta mucho. Para mí el teatro tiene que tener algo, tenemos que ser poquitas personas en el teatro, ¿no? Quizás los espacios como el Auditorio es más para conciertos, para ballet o para ópera, pero el teatro para mí requiere de una cierta proximidad. Sí, y uno que es espectador se siente más parte de la obra. ¿Verdad? Tenerlo allí. Hay una cosa energética sin duda diferente. Distinta. Hay un convivio que se tiene que dar entre la escena y la sala que tiene que tener una escala humana, ¿no? Tiene que haber una proximidad. Si no entramos en algo más espectacular, que es muy interesante, porque ya es la ópera, el circo, el fútbol, ¿no? A veces confundimos espectáculo con teatro, que son dos cosas distintas. El espectáculo es algo fascinante que puede no reproducir una escala humana, ¿no? Un partido lo podemos ver de lejos, lo podemos ver mediatizado, lo mismo pasa con la ópera, con el ballet, con el circo, pero el teatro requiere una proximidad, ¿no? Siempre digo que el teatro es un lugar donde venimos a compartir microbios. Tenemos que estar muy cerquita, por eso fuimos tan golpeados en la pandemia. Claro, es un arte para... Y más este tipo de obra, ¿no? Donde se abraza, ¿no? Tiene que ver también el tema, ¿no? Y la proximidad, la noción de la escala humana, ¿no? Yo creo que el teatro es ese dispositivo extraordinario que sigue existiendo desde hace 25 siglos. Pasan el tiempo, pasan las pandemias, pasan los audiovisuales, pasa el cine, pasa el internet, pasa Instagram, pero sigue estando ahí el teatro, porque los seres humanos necesitamos tener ese espejo oscuro en el cual nos vamos a mirar a nosotros mismos, ¿no? Sí, claro. Y ahora, mientras que estás montando tierra, ¿estás solo con tierra o ya estás trabajando en otro proyecto? No, siempre hay proyectos, siempre está la agenda y siempre hay, termino este proyecto y ya empiezo otro en enero, pero sí en el último mes trato de concentrarme mucho, de no dispersarme, ¿no? Son ensayos muy intensos, es un trabajo muy intenso, es un compromiso muy grande, ¿no? Tener este equipo de intérpretes, tener un lugar como el Sodre, estar en Montevideo es un lujo y es una responsabilidad también. Entonces me concentro mucho, pero sí, ya la semana que viene tengo una reunión, por ejemplo, para futuros proyectos acá en Uruguay, la agenda casi queda acá, el 2025 está cerrada, así que hay que ir preparándose para lo que viene después. Excelente. Sergio, ¿qué días entonces se presenta? ¿En noviembre? Estrenamos el 23 de noviembre y vamos hasta el 3 de diciembre en la sala Hugo Balso, en el municipio del Sodre, las entradas están en venta allí en la sala o en Ticantel. Perfecto. Bueno, un placer, como siempre, recibirte aquí. No, por favor, muchas gracias. Muchas gracias. No, vamos a ver. ¿Qué tal?